¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el techo y sacar el alma Una acotillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo, me darás algo Algo que me alivia un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites molcan Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países, hablo de esperanzas Hablo por la vida y hablo por la nada Hablo de cambiar Está nuestra casa De cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva el río Yo vengo a ofrecer mi corazón